Gracias. Hoy nos acompañan la ingeniera Laura Ramírez, que es jefe del Departamento de Transferencia de Tecnología del INTA y coordinadora del Foro Relacer Costa Rica. Los ingenieros Oscar Bonilla y Alfredo Garita, que son parte del equipo del Departamento de Transferencia de Tecnología del INTA y también del foro. Y el doctor Rafael Mezen, que es parte de la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria y miembro del foro Relacer Costa Rica. La idea esta tarde es hablar un poco acerca de las publicaciones que hemos generado en el marco del foro, de qué tratan esas publicaciones, cuál es su objetivo y la utilidad principal que tienen. Y también que ustedes conozcan un poco acerca del programa LMP del FIDA Relacer, en el cual hemos elaborado estas publicaciones. Vamos a iniciar con las palabras de la ingeniera Laura Ramírez, que ella nos va a comentar un poco acerca del programa y nos va a poner en contexto. Adelante, Laura. La red latinoamericana de servicios de extensión rural, Relacer, participa en este programa que se llama Entregando servicios de extensión hasta la última milla. Este programa lo que busca es mejorar el acceso de los agricultores familiares a la innovación y a los servicios de extensión. Dentro de este programa participan tres redes regionales, Asia, África y Latinoamérica. Como parte de Relacer, que es la red latinoamericana, el foro Costa Rica es uno de los foros que se han visto beneficiados con este programa. Se quiere fomentar un sistema intensivo e inclusivo en conocimiento, mejorar las competencias de los extensionistas, la articulación y las alianzas público-privadas, el uso de las tecnologías de información y lograr aumentar la cobertura de los sistemas de extensión hacia los productores. Uno de estos productos de gestión de conocimiento en el marco de este programa precisamente son las publicaciones. A continuación, vamos a conversar sobre estas publicaciones. Adelante. Seguidamente, vamos a dar la palabra al ingeniero Oscar Bonilla, quien nos comentará acerca de dos pamfletos que él elaboró, Tecnologías de Información y Comunicación y la Agricultura en tiempos del COVID-19, y el segundo sobre Seguridad Alimentaria en tiempos del COVID-19. Adelante, Oscar. Buenas tardes. Darles las gracias por el espacio. Esperamos que la información sea de su agrado. En este sentido, dentro del marco del foro y del trabajo realizado en el proyecto, se desarrollaron dos hojas informativas gráficas que buscaron abordar dos temas que son fundamentales para la agricultura familiar y los servicios de extensión hoy en día. El primero de ellos tiene que ver con lo que es seguridad alimentaria y nutricional, buscando ampliar y presentar conceptos que a nivel del sector productivo son manejados, pero tal vez en una manera un poco artesanal, por así decirlo, no tan profundos desde la parte técnica, brindando aspectos generales de lo que es seguridad alimentaria y nutricional, lo que esto engloba, pero también desde el punto de vista de cuáles son las implicaciones para mantener esta condición en los tiempos actuales que estamos enfrentando de la pandemia. Si bien es cierto, tanto el sector productivo como el técnico y de extensión se ha tenido que adaptar a esta nueva realidad, uno de los puntos más importantes para garantizar la salud de las personas tiene que ver con respecto a la seguridad alimentaria y nutricional. Desde el punto de vista de acceso, distribución y utilización de los insumos disponibles para poder garantizar un estilo de vida sano y saludable. En este sentido, esta primera hoja informativa brinda conceptos de este tipo, pero también cuáles son los retos desde el punto de vista de seguridad alimentaria y nutricional, y así como brinda también recomendaciones para mantener esta condición y cuáles son algunos aspectos que se deben considerar desde el hogar para garantizar que los productos o alimentos que se están consumiendo presentan características sanas y saludables. La segunda hoja informativa va de la mano de esta virtualidad que nos presenta o este reto que estamos afrontando hoy en día gracias al COVID y el distanciamiento social. Y es como las tecnologías de información y comunicación han tomado un auge muy importante hoy en día para poder llegar y alcanzar a mucho más productores, más técnicos y más extensionistas de lo que anteriormente ya se hacía. Por eso pensamos en abordar una hoja informativa desde el punto de vista de cuáles son los aspectos generales de las tecnologías de información y comunicación, pero también resaltando, dando a conocer cuáles son los canales más utilizados que hay hoy en día. Y en esto evidenciamos una variación importante con respecto a canales de información que se utilizaban hace 10, 15, 20 años a lo que se utiliza predominantemente hoy en día, donde las redes sociales y la mensajería instantánea casi que dominan el ambiente de comunicación y de información. De la misma manera tenemos que darle un enfoque desde la pandemia y la situación del COVID que estamos afrontando y buscamos en la hoja informativa darle a conocer a los lectores cuál es la importancia y la aplicabilidad de estas tecnologías durante estos momentos de pandemia y cómo los mismos se convierten en una herramienta de gran utilidad para masificar la información y hacerla llegar de la manera más expedita posible. Las publicaciones se encuentran disponibles para su consulta y esperamos que sean de su agrado. Adelante. Muchas gracias, Oscar. Seguidamente, pues es mi turno comentarles un poco acerca de la publicación que son medidas de higiene a lo largo del sistema de abastecimiento y distribución de los alimentos en el marco de la pandemia por COVID-19. Esta es una guía práctica. El objetivo de esta publicación es brindar las medidas básicas para la higiene para combatir el COVID-19 a lo largo de la glucademia y así contribuirá a la disminución del número de contagios ocasionados por esta enfermedad en la población que está dedicada a lo que es producción, transformación y abastecimiento de los alimentos, los cuales contribuyen de una manera sustancial a la preservación de la seguridad alimentaria y nutricional de nuestro país. Esta publicación va dirigida a todas aquellas personas, extensionistas y productores principalmente, no excluye otro tipo de personas, vinculadas con la actividad agrícola, las cuales tienen parte en la cadena de producción y que contribuyen desde el elabón primario hasta que el consumidor tenga el acceso a los alimentos. La utilidad de esta publicación, básicamente, si nosotros sabemos que las zonas rurales son las que están más lejos de la ciudad y que es donde se ha concentrado mayor el contagio por COVID-19, no quiere decir que la población no está expuesta. Los campesinos tienen contacto con las personas ajenas a su núcleo familiar, transportan sus cosechas para la comercialización, acuden a los centros para comprar suministros, etc. Pero también estamos hablando de que esta publicación le sirve de ayuda a cualquier persona que desee comprender cuál es el proceso para que los alimentos lleguen a su mesa y todas las medidas que se tomen durante este proceso. Y también, incluso las que no estén vinculadas a la agrocadena, se les puede, pueden aprender cómo desinfectar o limpiar sus alimentos adecuadamente antes de ser consumidos. Además, bueno, esta guía tiene un aspecto importante adicional que se hizo en el marco de esta pandemia, ya que como se hizo en el marco de esta pandemia, tiene un apartado de cómo crear o elaborar mascarillas o materiales que se tengan en casa para no incurrir en costos adicionales. Y también una serie de actividades que se mencionan sobre la convivencia dentro de la burbuja social en esta situación que está ocasionada por la pandemia. Y estos son aspectos muy importantes porque contribuye a lo que es la salud mental de las personas. Bueno, básicamente esto es por parte de esta publicación. Y seguidamente vamos a darle la palabra a los ingenieros Alfredo Garita y Rafael Mezen, que nos van a comentar acerca de la publicación de buenas prácticas para la integración efectiva de jóvenes en la agricultura familiar. Adelante. Muy buenas tardes. Sí, realmente con su placer es que estamos presentando esta guía de integración, es un manual de trabajo de integración de los jóvenes en la comunidad. Y para poner en contexto tenemos que decir que son muchos de los factores que están incluyendo en la expulsión de los jóvenes de los sistemas de agricultura familiar desde el contexto global hasta el contexto más doméstico que es el hogar. Entonces, esta publicación aborda justamente todo lo que es, cómo afecta la globalización, tanto en positivo como en negativo, porque tenemos una gran paradoja, la paradoja de que los jóvenes nunca han sido tan excluidos, pero a la vez nunca han sido tan potencialmente actores del desarrollo rural. Pero a esta paradoja, ¿cómo nosotros resolvemos el asunto? Bueno, básicamente con servicios integrados para que los jóvenes desplieguen todo su potencial, primeramente en el marco doméstico que es la agricultura familiar, cómo apoyar a los jóvenes justamente a pesar de tener esta situación de globalización que los expulsa, que, digámoslo así, logra, por así decirlo, la precarización del empleo, logra meterlos en el contexto del consumismo de las sociedades urbanas, logra, digamos, introducir patrones de conducta y de vida diferentes. Pues también es cierto que con los jóvenes, con ciertos servicios estructurales, como la educación, el acceso a las TICs, a la segunda lengua, logramos entonces apoyarles para poder, digamos, estar realmente armados para poder dar y complementar sus aportes a lo que ya aportan los padres de familia. Entonces, esto es una, esta acción, esta cartilla es una acción concreta a el trabajo en las familias para que, más lejos de que nos afecte negativamente el contexto de la globalización, tomarlo y traducirlo en ventaja para la competitividad, para lo que es sostenibilidad de los sistemas de producción familiar. Adelante, Alfredo. Sí, Rafa, gracias. Continuando en esta línea, este es un documento, pues, que lo hicimos dirigido a todos aquellos extensionistas, técnicos y promotores sociales vinculados a las juventudes rurales para ser parte de los procesos de mediación de la integración óptima de jóvenes, que es lo que estamos buscando, a los diversos modelos de agricultura familiar que tenemos actualmente. La utilidad que le estamos viendo al material es que es un documento que propone lineamientos, lineamientos que ayudan a los procesos de integración generacional, pues, dentro de su contenido se promueven estrategias de conectividad, por ejemplo, entre las juventudes y las diferentes agrupaciones tomadoras de decisión, que generalmente son lideradas por adultos. promueve el acompañamiento desde las instituciones y es un manual también que promueve estrategias que permiten la generación de espacios para los jóvenes, donde se visibilizan más sus propuestas y se ven un poco más reconocidos sus talentos. Inclusive en su parte final es un documento que ofrece una hoja de ruta tipo guía, donde se denumera un paso a paso con un horizonte ejecutable a un año para que tanto padres como jóvenes puedan establecer gestiones de integración de manera más estratégica, más planificada y con beneficio para sus actores. En resumen, podemos decir que la utilidad de este documento es que busca ser una herramienta de articulación para activar todas estas convergencias y apoyar la sostenibilidad necesaria para encadenar de mejor manera a todos los actores del sistema. Muchas gracias compañeros, darle las gracias a Óscar Bonilla, quien nos presentaba estos boletines de las tecnologías de información y seguridad alimentaria en tiempos de COVID, a Cati Línez, quien también trabaja en el INTA, en la parte de transferencia de tecnología, quien nos presentaba el de medidas de higiene a lo largo de toda una agrocadena, importantísimo para los productores, y a Rafa Mezen, del Ministerio de Agricultura, y a Alfredo Garita de Linta, por este excelente documento, esta guía de juventud que nos están presentando en este momento. De parte del Foro Relacer y como miembro del foro, y que todos los que estamos aquí somos miembros del foro, queremos invitarlos a que accedan y a que utilicen esta información tan relevante en este momento. Tres documentos relacionados con el COVID-19, la relevancia que tiene entonces seguridad alimentaria, cómo accesar a los servicios de extensión, y también cómo tener todo el control a lo largo de esa agrocadena en el marco de esta pandemia, y cerrando con este otro documento de la integración de las juventudes, y cómo nosotros desde los servicios de extensión podemos abordar a esos jóvenes. Estos documentos promueven la gestión de conocimiento, promueven la integración entre productores y extensionistas. Van a estar en línea en todas las plataformas de los diferentes miembros del Foro Relacer Costa Rica, y estarán también en línea en la web de Relacer Latinoamericana. Muchísimas gracias, los invitamos a accesar y utilizar esta valiosa información. Buenas tardes.